La razón es simple por la cual estoy respondiendo, me han dicho como dicen, como incluso lo escuché a Ole, desde que dicen proxeneta, violador, que en esta casa hay violadores, que es una casa de la perdición, bla bla bla, desde lo más simple hasta lo último, y como digo, son acusaciones que son muy fuertes, mano, o sea, muy fuertes. Yo no quiero hablar de esto, porque como digo, si yo quisiera, yo lo haría por iniciativa propia, cualquier día tú puedes revisar mis streams, yo jamás hablo de una persona de buenas a primeras, no lo hago y nunca lo voy a hacer, no tengo por qué. Si genero o hago mis shows con mis propias cosas y punto, esa es una. Segundo, no voy a volver a hablar de esto, que es la última vez, justamente porque no quiero show y no necesito, yo así tenga cien gatos, tres mil gatos, es lo mío, es lo mío y punto, y así va a ser. Estoy feliz con las cosas que hago y chévere, o sea, la gente que me conoce sabe cómo soy, y quienes me conocen, la gente que ha vivido en esta casa, o que vive en esta casa, me conocen. Entonces, yo voy a aclarar simplemente los puntos más importantes, y luego de eso voy a dejar por terminado este tema, me voy a poner a jugar un Dota, y bueno, haré lo que tenga que hacer. Esta persona ayer ha aprendido stream, y bueno, ha acusado de muchas cosas, me ha dado a entender muchísimas cosas, entre ellas a... Ustedes mismos pueden saber, sacar sus conclusiones, porque uno no es tonto, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, el stream del Michisor, que yo he visto toda la repetición, porque el Michisor no ha borrado ese stream, se escucha los audios, todo. Y él mismo dice, ¿no? Manos, no hay que ser tonto, o sea, ella está hablando de Olenka, está hablando de Ivo, porque no hay otra persona que se haya operado la nariz, es obvio que es Olenka, y este está hablando de Ivo, y yo sabía de esta pelea, bla, 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 o sea, el Michi mismo ha dado a entender, ¿ya? Y el Michi no está de mi lado, por si acaso el Michi está del lado de Magi, porque bueno, se junta, ¿no?, con ella. Entonces, bueno, esta persona, acá empiezo mi declaración ya, ella dijo muchas cosas, y el Michi mismo me dio a entender, pues, que estaban hablando de mí, ¿no? Entonces, yo solamente me baso a eso, yo no he visto su stream, nada, solo he visto el stream del Michisor, y a raíz de esto puedo hablar, ¿no? Lo único que voy a decir es que a mí se me ha acusado de muchas cosas, ¿no? Bueno, empezando, yo lo que a mí me dicen, y lo voy a aclarar rápido porque no quiero tener más problemas con este tema, es que a mí me dijeron, ¿no? Ya, no sé cómo borrar esto, pero ya tengo que seguir hablando, ¿no? Bueno, ella dice que ha llevado asesoría legal y todo, y yo creo que ella tiene todo planificado, tiene todo preparado, porque, o sea, mira, se ha preparado un escrito, ha puesto en su video que nadie puede publicarlo, No dice nombres, aunque da a entender, y es obvio que todo el mundo sabe que está hablando de la gente que vive acá en la Secret Gaming House, de mí, etc, etc Y ella simplemente está esperando que yo hable mal o que diga algo que está equivocado, mencionando su nombre y todo eso, para que ella me pueda lanzar una denuncia, lo que sea, ¿no? Lo que sea, yo creo que eso es actuar con malicia, es como que está esperando algo para decir, ya, acá, pum, esto hago, ¿no? Primero que nada, yo no sé por qué haces algo tantos meses después, ¿no? Como ella misma dice, o de entender, si ella se siente mal, se siente aludida, o si algo realmente le echo daño, una persona va al día siguiente y, pues, denuncia, o una persona simplemente se va de ese lugar y nunca pasó ese tema, ¿no? Creo que ella da a entender que se va, que termina su relación en agosto o en septiembre, por ahí, no estoy seguro, pero yo acá, en esta casa, la he visto varias veces volviendo, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, y bueno, no es un tema mío, tampoco me importa, pero obviamente la vivo acá y obviamente la he visto, ¿no? Pero luego escucho decir que acá viví de episodios apocalípticos, de no creer, y que acá ha recibido mucho daño, ¿no? Entonces yo digo, si realmente te quieres o tú crees que tienes depresión, ¿por qué volviste, no? A un lugar donde te hacen daño, o sea, yo no, no, sinceramente yo no podría hacer eso tantas veces, tan repetitivas veces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo que va en contra de lo que tú dices, ¿no? No tiene lógica. Otra cosa, ¿no? Hay muchas veces en que yo, bueno, cuando estaba con Olenka, escuchaba, porque bueno, yo vivía prácticamente con ella, ¿no? Y hay muchas mentiras pequeñas y grandes aquí, mentiras desde que, bueno, ella dice que... Ah, su madre, qué aburrido. Ya, bueno, yo solo voy a decir la verdad. Y acá... Ah, su madre, qué aburrido, hermano. Puta, qué cólera. Mano, puedes callarte, por el amor de Dios, tío, te lo suplico, men, no hablar. Gracias, ya. Mira, acá no se necesita que me crean. O sea, acá hay personas que van a avalar lo que yo digo o no. Y una de ellas, tranquilamente, puede ser Masoku. ¿Por qué? Porque Masoku, dudo mucho que esté de mi lado, ¿no? Ella, él ha tenido una relación con ella, etcétera, etcétera. Pero yo sé que Masoku, dentro de todo, es una persona que tiene al menos algo de ética y moral. Y nunca me va a apañar nada, porque él es un viejo tal como yo. Tiene 30 años, no lo puedo manipular, yo no lo estoy obligando. Ni tampoco creo que me va a defender. O sea, es imposible, men. Entonces, yo no voy a mentir acá. Voy a decir nombres de las personas que han estado aquí y ustedes sacarán sus conclusiones y verán que si yo estoy metiendo a otras personas es porque esto es verdad. El día de esa... Primero, mentiras pequeñas, ¿no? Desde que ella dijo que... Dice que le habían hecho borrar sus fotos porque el Miss, porque le estaban enojando y la gente le estaba tirando hate. Y yo me acuerdo muy claro de una llamada que ella le dijo a Ole que, pues, iba a borrar sus fotos. Con él, ¿no? Con su pareja, el que vive acá. Porque él no subía fotos con ella. Y yo me acuerdo clarito. O sea, ella lo borró porque simplemente... Ella borraba esas fotos porque él no subía fotos. Yo me acuerdo claro de esa conversación porque estaba hablando con ella acá y yo escuchaba, ¿no? Porque, bueno, paraba acá, pues, ¿no? No me iba a ir al baño, no sé. Pero son pequeñas mentiras que igual como que se acomodan para que, bueno, ella dé a entender lo que ella quiere, ¿no? Yo digo, o sea, ¿qué necesidad de mentir, no? En cosas pequeñas. En cosas grandes también. Como que ella... Yo escucho que ella dice, ¿no? Como que yo no soy de tomar mucho. Yo casi nunca he salido a tomar. Yo soy tranquila. Y, bueno, no importa si eres tranquila o eres bebedora social. No interesa, ¿no? Pero acá estás mintiendo porque... Ustedes, bueno, no salieron mucho. Siempre se les invitaba. Pero ustedes son mayores. Ustedes decidían si salir o no. Nunca se les ha obligado. Y menos yo a Masoku no le puedo obligar porque vuelvo a repetir. Masoku es una persona mayor. No es un títere. No es un niño de 16 años que le dices, te voy a poner el trago y sale, ¿no? Él es una persona mayor. Oye, Ivo, no quiero salir. Ya, chévere, bro. Si quieres, ahí estamos. Ya, bacán. Nunca le he obligado. Ya, arregle el problema del voz, papi. Ya, no van a joder. Y ahora, este... Eso que dice ella es mentira porque las pocas veces que ella ha salido, que yo sé que son como 6, 7 veces, ella misma se ha pintado de jarra y todo el mundo sabe que ella full trago. O sea, ella es de tomar bastante. Y había veces en que era 8, 9 de la mañana y ella seguía ahí tomando. Entonces, no es necesario mentir en ese aspecto, ¿no? Y yo no estoy mintiendo. Hay mucha gente que puede validar eso, ¿no? Y ese mismo día de esa pelea yendo al grano, ¿no? Porque sí hubo algo ahí ese día. No es como ella dice que ella estaba en su cuarto, tranquila, y que escuchó ruidos y salió. No fue así. Ella estaba chupando, o sea, tomando trago, ¿no? Con Olenka. Estábamos todos en una manchita, ¿no? Estábamos todos. ¿Se está yendo el inter? Confirme, se está yendo el inter. Está bien, ¿no? Ya. Ella estaba tomando ahí, no es que estaba en su cuarto, ahí, oculta, no. Estábamos tomando todos. Y luego yo me separé con él, empezamos a discutir, y nunca hubo ningún empujón, nunca hubo ningún golpe. La pelea fue con Masoku. A mí me da pena, yo le dije, yo hablé, o sea, nunca he hablado con Masoku de este tema, pero le he dicho, brother, me están acusando y, bueno, no quiero, pero voy a tener que hablar. Pero yo lo respeto, por eso no quiero ventilar cosas privadas de él, ni de ella, porque a pesar de que me hayan hecho muchas cosas, o que hablen mal de mí, jamás he ventilado las cosas increíbles que yo sé, hermano, increíbles. Más que nada por respeto a una persona que yo considero mi amigo, a pesar de todo, ¿no? Porque creo que todo el mundo hemos tenido discusiones. Yo he discutido con Místico, cuando era chivolo he discutido con amigos, pero una cosa es una discusión entre chicos, ¿no? Que alguna vez hasta yo me he empujado con Místico. Incluso Místico dice el problema, lo hace Chongo, que dice que él me empujó y él me empujó cuatro metros y él, como iba al gym, yo solo le empujé medio metro. Cosas de chivolos que incluso al día siguiente refuerzan esa amistad y la hacen más fuerte, ¿no? Como cualquier cosa. Eso era lo que había pasado ese día. Nunca hubo ni siquiera un empujón, hubo un forcejeo y como yo y él habíamos tomado, nos caímos al piso. Y la rama, era una rama porque no era un árbol, no era imposible, se cayó, ¿ya? Entonces, este, el contexto es diferente. Yo voy a contar todo para que ustedes saquen su conclusión, ¿no? Entonces, pasó eso, como dije, nunca ni un golpe, nada, y esa persona puede decir la verdad, ¿no? A pesar de que estábamos mareados, ¿no? Y se pudo haber ido de control, quién sabe, pero nunca pasó eso. Después de esto, acto seguido, salieron varias personas, entre ellas, esa persona, y también salió otro amigo más, que ahorita voy a decir su nombre, ¿no? Y al ver que estábamos, y de eso eran los dos, yo no es que estaba, como se pinta, ¿no? Agresivo, iracundo encima de esa persona. No, mano, estábamos de igual a igual, de igual a igual. Y eso no me va a dejar mentir a esa persona, ¿no? O sea, discutiendo y ya, forcejeándonos, ¿no? Agarrándonos, yo lo estaba agarrando a él, él también me estaba agarrando. Inmediatamente esa persona vio eso, y me empezó, voy a describir lo que yo he visto, y voy a decir quién ha visto esto, ¿ya? Como cuando, yo he visto algunas peleas de cono, ¿no? Cuando hay algunas muchachas que se ponen así, malcriadas, y de frente van y te quieren avanzar, ¿no? O sea, te quieren pegar, pues, ¿no? Ya, ella se acerca y me empieza a empujar, y se pone acá en mi cara, así su cara contra mi cara, y me dice, ¿Qué chucha me vas a hacer? Que ya deja de hacer esto. Que bla, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a mí? A mí hazme, a mí hazme. Me empujó como siete veces, bro. Como siete veces. Cuando, como dije, ¿no? Yo estaba en un forcejeo con el perro, ¿no? Y no había pasado nada más. No había ningún golpe, nada. Ni él a mí, ni yo a él. Yo igual me disculpé a los días próximos, con Masoku, y bueno, después arreglamos. Pero hubo algo por el cual, una buena razón por la cual ya no nos hablábamos, que la voy a explicar también, ¿no? Después de eso, ¿ya? Obviamente yo no le podía responder, no podía hacer nada, y después de eso me mete una bofetada, man. Una bofetada, puñete, no sé. ¿Ya? O sea, literal, eso, yo porque sea varón, no significa que, si sucede a la mujer, si es violencia, denuncia, agresión, o sea, si se le pasa al varón, no pasa nada. O sea, no es así, men. Y hay desvíos. O sea, si yo pongo mi cuerpo fuerte, o de repente trato diferente, o algo accidentalmente algo, y de repente ella se puede lastimar, pucha, yo sería un asesino, men. Entonces, eso no puede ser visto así, mano. Yo creo que en tiempos como ahora, ambos merecen igualdad. Y si un varón sufre de violencia, y una mujer, se debe tratar de igual forma, ¿no? Pero bueno, no, ustedes nunca lo van a ver así, ¿no? Esto lo vio, esto no solo lo vio, y lo presenció Masoku, sino que también estaba Cutipo, que dicho sea de paso ahora, él no vive acá, pero ellos pueden avalar que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? ¿Por qué razón yo me molesté después, no? Porque simplemente ella, al acusarme, mientras me estaba diciendo todo esto, mientras me estaba careando, mientras me estaba empujando, mientras me metió el lapo, empezó a gritar y decía, este, a mí no me vas a hacer lo que tú le has hecho, le haces todos los días a Olenka, induciendo que yo a Olenka todos los días la maltratara, ¿no? Lo cual, ese es un tema muy delicado, yo ya llevo una acusación de hace muchos años, y para mí es un tema muy delicado, y yo obviamente me molesté, me recontra molesté, me molesté por varias razones, ¿no? Incluso me molesté un poco con Olenka, porque, este, ella al ser mujer, era la única que podía hacer el pare a ella, ¿no? Y, bueno, no dijo nada, porque, bueno, ya no se quiso meter más en el problema, porque al inicio empezó a separarnos, y cuando tropezamos, ella también, o sea, estaba a punto de, no sé, de terminar ahí, ¿no? Entonces, este, se hizo a un lado. Entonces, este, luego de eso, al final de la pelea, es que yo le digo a Masoku, ¿no? Este, brother, todo bien, yo tengo un problema contigo, somos patas, ya nos hemos peleado una vez antes, hace muchos años, hemos discutido, igual ahora, pero yo no voy a permitir que una persona hable así de mí, y que me haga una acusación tan grave, sobre que tú has visto, tú sabes todo el calvario que yo vivo, debido a una acusación anterior que me han hecho, ¿no? Y sin saber, ¿no? Como que está diciendo que yo, en otras palabras, dijo que yo todos los días, este, pegaba a mi pareja, ¿no? Entonces, yo dije, yo voy a hablar con el dueño, de la casa, para que, ella no esté más aquí, ¿no? Obviamente lo dije de rabia, al día siguiente, hablé con el dueño, porque le dije, ¿no? Porque me dijo, oye, ¿qué ha pasado esta situación? ¿Qué Masoku me habló? Le dije, sí, ¿qué ha pasado esto y lo otro? Y yo dije esto, pero lo dije porque, brother, me ha acusado de esto que tú sabes, incluso yo iba a llevar las cartas notariles, todo con él, del anterior tema, ¿no? Él me asesoró bastante. Entonces, este, dije, bueno, yo lo dije por este motivo, pero, brother, yo jamás me quiero meter con Masoku, ni con sus cosas, por eso es que, o sea, para nada lo que dije, quiero seguir en pie, ¿no? O sea, le conté la verdad. Y, como te digo, yo no tengo por qué mentir, eso lo sabe él, lo sabe Masoku, tipo todos los que estuvieron ahí. A partir de ese día, hasta todos los días, ella me dijo, todos los días que me iba a denunciar. Yo no entiendo por qué, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el motivo, porque no hay ningún motivo, con ella nunca fue nada, ni nada por el estilo, y, en realidad, si es que no hubiera estado nadie, eso hubiera sido un problema como cualquiera, de una riña que yo tuve con Masoku, y a los días siguientes nos arreglamos y punto. Simplemente que ya no volvimos a hablar mucho con Masoku esos días, porque a raíz de lo que yo dije que iba a hablar con el dueño, ¿no? ¿Para qué? Ya no viva acá. Como que nos distanciamos un poco, ¿no? Pero ya después, en una chupa en el patio, yo hablé con Masoku y quedamos bien, y me dijo, sí, yo también, y yo le dije, Masoku, yo también te quiero pedir disculpas, bla, bla, incluso Ole salió, y le dijo, oye Masoku, ¿qué tal? Por fin ha salido, porque Masoku cuando estaba con nosotros era otra persona, era súper alegre todo, y ese día estaba súper alegre, como el Masoku solo de siempre, que era súper enérgico, súper chévere, y Ole también le dijo ese día, oye, qué raro que no estés hablando, y Masoku dijo, sí, pues es que tú sabes por qué no podía hablar antes, bla, bla, lo dejamos ahí, nada más. Aclaro ese tema, porque a raíz de ese tema me han dicho abusivo, proxeneta, no sé qué más, y no tiene nada que ver con ninguna persona del género femenino, para nada, para nada, absolutamente nada, y como digo, no lo digo yo, lo dicen las personas que han visto eso, después de eso, a raíz de ese malentendido, decidí nunca más dirigirme, o tener algún tipo de contacto con ella, y con todo con respeto, si alguna vez la veía por ahí, le decía hola, a pesar de que ya no me saludaba, y ahí pasaba, porque yo guardo siempre cierto respeto, y más que nada lo hago por respeto, lo hacía por respeto a mi causa, porque creo que hay un respeto ahí que guardar, luego de eso bro, como digo, eso para mí es lo más importante, porque a mí lo que me duele, es que ella dice que le tiran mucho hate, y todo eso, yo creo que hay que saber hoy en día, que eso es parte de ser streamer, o sea, a todo el mundo nos tiran hate, a unos más que otros, nadie la pasa bien, pero lamentablemente, eso es algo que es parte de la comunidad, entonces si tú estás acá, es porque sabes que eso va a pasar, y tienes que saber llevarlo, y si realmente no lo puedes llevar, pues quizás no es lo tuyo, y sea hobby, sea un trabajo serio, deberías simplemente hacerte un paso a un costado, porque más aún si tienes una enfermedad, si digamos hay depresión y todo eso, deberías hacerte un lado, porque no puedes lidiar con este asunto, a todo el mundo nos tiran hate, y todo el mundo en un momento se siente mal, se siente triste, se siente ofuscado, y quiere hasta llorar, y lo único que ella ha hecho con esto, es hacer que a mí me tiren mierda, que no solamente la familia de Ole, mi familia, brothers, amigos de Ole, que avisa cualquier cosa para pegarlo, o sea, men, ¿qué es esto, mano? O sea, y acabo con otra cosa, después tengo que hablar algo de Místico, porque he visto el stream de Místico, todo lo que estoy hablando es a raíz de lo que he escuchado en el stream de Místico, porque Místico era el traductor, prácticamente decía, no, ella ha querido decir esto, esto, sabemos que está hablando obviamente de Oleica, obviamente sabemos que está hablando de Ivo, ustedes pueden verlo en el stream, ¿cómo avalo el tema de la pelea? Porque ella misma, o sea, de repente ustedes le hubieran hasta podido creer a ella, pero ella misma mete la pata un día, porque ella misma en un stream, cuando estaba jugando a Món, un asco místico, dijo, porque Místico, tú sabes, yo ya te he contado que le he pegado a alguien de esa casa, tú ya sabes, o sea, entre risa y risa y eso, o sea, yo no sé cómo, en un lado una persona se puede sentir tan mal, y hablar de, hablar de que, simplemente, han pegado a alguien, o lo que sea, y después por otro lado sentirse mal, o hablar de la agresión como si fuera algo sumamente delicado, y esa prueba me la pasaron varias, hace meses todavía, y muchos de los viewers saben, porque han visto ese clip, o ese fragmento, ese video, donde ella misma admite haber pegado a una persona, ¿no?, en la casa, entonces, este, eso es agresión, bro, realmente eso es agresión, ¿no?, eso, después de eso, este, yo no, como dije, ¿no?, nunca he hablado mal, pero, episodios apocalípticos, yo nunca he vivido acá, he visto algunos malentendidos, en el caso de ella, muchas veces, que Ole trató de ayudarla, ella salía afuera, se quedaba dormida en el sofá, decía que se iba a ir, que iba a viajar, que ya terminaba, luego volvía a los dos días, o sea, muchas cosas que nunca nosotros hemos ventilado, por respeto, y porque cada uno tiene sus cositas, y hay que saber entender, pero, que ella esté ventilando cosas como si, acá hubiera vivido cosas horribles, no, nunca es así, y sobre todo que está haciendo quedar mal acá la casa, ¿no?, o sea, no solamente puede afectar a mí, ¿no?, puede afectar a mis sponsors, de repente en la casa, se están esforzando cinco o seis personas, quieren conseguir sponsors, y esto afecta directamente a todos, como meterse hasta con el trabajo de uno, ¿no?, entonces, eso está mal, tío, dice que acá las mujeres acaban inconscientes, men, ese es un insulto a las mujeres, hay mujeres como mi prima, que vienen, y que no necesariamente tienen que tomar tanto, o vienen, se cuidan, manejan, y se van como unas señoritas, ¿no?, sin necesidad de hacer algo malo, ¿no?, pero por qué decir, cada mujer que va allá termina inconsciente, bla, 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 o sea, es imposible, men, es imposible, yo tengo mil historias y mil evidencias, todo, de que incluso videos que mi prima me ha mostrado, de ella tambaleándose, cayéndose en el jardín, o sea, tambaleándose, o ella cuando salía a tomar, y se había sobremedicado, se había tomado muchas pastillas, y aún así se salía a tomar, cuando, muchas, muchos episodios que realmente son horribles, bro, que no hablo por respeto a Masoko, como dije, ¿no?, incluso episodios en los cuales es, realmente que son apocalípticos, que es que sales a la sala, y mi brother me dice, oye, me ha escrito ella, y me ha dicho que están a punto de matarse, o sea, ¿qué es eso, men? Eso es un episodio apocalíptico, nosotros nunca hemos ventilado esto, nunca hemos dicho nada, pero a mí me duele que me estén acusando, que me estén tirando, ok, todo, cuando yo he tratado de ser respetuoso, y sobre todo, respetar una enfermedad, que se llama la depresión, que yo creo que cualquiera puede padecerlo, hombre, mujer, y que yo entiendo, ¿no?, que hay personas que de repente, necesitan ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, o son inestables psicológicamente, pero no es motivo para agarrarse de eso, y tirar hate después de meses, yo no sé cuál sea el motivo, ¿no?, para hacerlo después de meses, a propósito, el reto que tengo con el techisor, no lo voy a hacer, porque es algo mío, es mi contenido, pero, es algo con lo cual, yo puedo, hacer mi show, ¿no?, porque es algo propio mío, trato de mantener las cosas, como si fuera una broma, pero, esto ha sido tan lejos, bro, que, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con, con agresión, con, con golpes, con algo de box, o sea, ni siquiera quiero fomentar ya eso, bro, lamentablemente, por culpa de personas que te, que hablan mal de ti, o que te tiran hate, una persona tiene que, eh, tiene que dejar de hacer cosas, ¿no?, y eso puede ser en forma de show, o lo que sea, pero yo no quiero que me vinculen, nada con eso, prefiero que me digan lo que sea, pero cuando se trata de ese tema, yo siempre soy muy cuidadoso, ¿no?, entonces, ni siquiera voy a hacer el reto con, con el techo y siño, nada, porque no, no quiero que me vinculen de esa forma, ese tema no quiero, todo lo demás tú me puedes molestar, hasta, me puedes joder con mi vieja mano, no hay problema, pero ese tema no, porque es un tema que lo vengo arrastrando hace, muchos años, y que, y que para mí es horrible, incómodo, porque la gente te ve de otra forma, hay mucha gente que cree que es cierto, y las cosas no son así, ¿no?, para terminar, yo a esta persona le he visto hasta luciendo prácticamente, saliendo para que todo el mundo se dé cuenta, cómo se cortan las cosas que tiene a base de la depresión, yo siempre he sido respetuoso, nunca he dicho nada, y que a mí me vinculen y me digan que yo soy una mala amistad, que yo he incitado a Masoku a que haga otras cosas, Masoku no es un chivolo, Masoku no es un, él es mayor, él es responsable de sus decisiones, jamás, y lo puedo joder por mi vieja, jamás ha sucedido lo que ella dice, de que yo le he intentado, de que yo trataba de meterle o de sembrarle prácticamente flacas, ¿no? Ese es imposible, ese es un insulto primero a Masoku, porque tratan de dar a entender que él fuera un baboso, que cualquiera lo puede manipular, es imposible, y segundo, yo, que tampoco, ¿no? y ella, o sea, vivía acá, o sea, ¿en qué momento? ¿en qué momento? o sea, como digo, ellos pueden confirmar que esas cosas no es cierto, ¿no? Tercero, y otra cosa más también de las muchas cosas que, que pues ella dijo, ¿no? es, yo creo que, si ella ha vuelto muchas veces, es por cosa de ellas, ¿no? Pero decir, esta casa me hace daño regresar, yo creo que, no tiene lógica con lo que ella se queja, o actúa, dice que ha vivido cosas feas en esta casa, yo creo que, el maltrato, todas esas cosas son cosas muy delicadas, y también es como que, jugar con, con los problemas de muchas personas, mujeres, que sufren eso, para apoyarse de eso, y decir, no, yo recibí maltrato aquí, recibí muchas cosas, y después de meses, estar volviendo, 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 viniendo, no solamente a estar acá, sino, a tomar, a quedarse, etc, 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 yo sí también creo, y aconsejo algo, ¿no? Yo creo, que he tratado de, buscar en mi mente, hacer una esterfección, decir, ¿por qué está haciendo esto? Yo no entiendo por qué, no sé si será por viewers, no sé si será por otra cosa, no entiendo, pero lo que sí entiendo es esto, si ella dice que esto es un hobby, ¿no? Que es un hobby para ella, que tiene otro trabajo, bla, bla, que está perfecto, no tengo, me parece genial, yo no tengo, yo me dedico al 100 a esto, pero si es un, si esto es un hobby para ella, y le hace tanto daño, y hay gente tan mala, porque maldad es lo que ella está haciendo, hacer que otra persona, que todas las personas te vean mal, hacer, fomentar odio hacia una persona, fomentar odio, eso es lo que ella hizo ayer en su stream, fomentar odio hacia mí, hacia Ole, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, si no puedes lidiar con eso, entonces, si es solo un hobby y es opcional, y puedes dejarlo, yo creo que si realmente sus palabras, tiene lógica, ella debería dejar el stream, por su salud mental, por simplemente, ella estar bien, ¿no? Porque, si no, para mí todo esto es un show, o sea, algo hay, no sé lo que sea que haya, porque no veo otra razón, para sacar esto después de meses, y justo encima, tener un cuaderno anotado, decir, voy a hacer stream tal día, porque tengo que tal día hacer esto, o sea, me parece todo muy maquiavélico, muy preparado, ¿no? Como digo, la gente que me conoce, sabe que yo soy renegón, yo puedo hasta haber discutido muchas veces con, con,